Este, el retiro de estos doggs que hemos hecho por aquí, pues ha sido efectivo, ha sido instantáneo, no fue cosa de minutos, fue cosa de segundos. Hola, bienvenidos a todos, todos ustedes a esta plataforma ADS Dogecoin, plataforma tipo PTC, donde usted puede generar doggs totalmente gratis. Vengo a traerles, vamos a intentar hacer en este video la prueba de retiro, la prueba de pago de esta plataforma, porque como pueden ver por aquí, yo ya he hecho 153 clics, ya he visto 153 anuncios. Lo que han visto y me han generado los referidos, los clics de anuncios que han visto, estos 32 referidos que tengo, han sido 1137 clics, lo que han hecho estos 32 referidos, y yo he hecho 153. Este trabajo en conjunto, pues me ha generado 119,570 doggs, ya el mínimo de retiro lo tenemos alcanzado, es de 100 doggs a la gente que tenemos cuenta tipo premium. Por ahí también la gente, ustedes saben, rifamos 5 cuentas premium a 5 amigos de este canal, ya han recibido su cuenta, ya se les han activado su estatus de cuenta premium a estos 5 ganadores. Y pues nada, vamos a ir rapidísimo a hacer el retiro de estos 119 doggs coin. Primero de cuentas, vamos a ir a nuestra cartera de doggs, y como pueden ver por aquí, tengo 653 doggs, vamos a copiar esta cartera que tengo por aquí de doggs coin, 653. Vamos a ver qué tanto tarda en pagarnos esta plataforma, y a ver si se hace efectivo este retiro. Pero le vamos a dar aquí al área de withdraw o de retiro, aquí tienen la cantidad, aquí dice cantidad a retirar, y le vamos a poner pues los 119 doggs coin que tenemos hasta ahorita disponibles. Bueno, cabe mencionar que la cartera ya la teníamos cuando a la hora de registrarnos, se me olvidaba, a la hora de registrarnos nos piden esta cartera. Yo coloqué esta misma cartera que hace rato vine a copiar en este mismo video, entonces, pues directamente nos van a llegar ahí los 119 doggs. Vamos a confirmar el retiro, y le damos clic aquí. Vamos a ver si no nos piden confirmar algún correo o algún otro tipo de procedimiento. Y aquí dice, cuidado, pago está, ok, ha sido efectuado, bueno, vamos a revisar, ahí está, aquí dice que ya se nos pagaron estos doggs. Vamos a ir a verificar, vamos a verificar si en verdad han sido efectivos este pago de doggs coin. Vamos a nuestra cartera de doggs, y vamos a ir al área aquí de transacción, vamos a refrescar, refrescar. La verdad es que no ha hecho ningún corte, ninguna edición, porque, miren, ahí está ya. Porque el intercambio entre doggs, moneda de doggs coin, es muy rápido, todavía no está confirmado, pero de los 119 doggs que retiramos del ADS doggs coin, nos van a llegar 118 doggs. Aquí está, nos cobran un dogg de fee, la verdad es que, pues, bueno, aquí creo que este video lo vamos a dejar así, de este tamaño, cortito, simple y sencillamente. Venimos a mostrarles que, pues, el pago, el retiro de estos doggs que hemos hecho por aquí, pues, ha sido efectivo, ha sido instantáneo. No, no fue cosa de minutos, fue cosa de segundos, lo que tardamos en recibir estos 119, nos cobraron uno de fee, ahí está confirmándose ya la transacción, 118 doggs. Refrescamos un poquito más por acá, a ver si ya está confirmada, pero, no, va a tardar un ratito más, ¿no? Ahí está, ahí ven ya el processing y prácticamente en breve se va a confirmar este, este retiro. Muchísimas gracias por el apoyo, aquí lo vamos a dejar, un abrazo a todos, feliz jueves, feliz día a todos, que la pasen muy bien. Hasta luego, chao, chao. Chao.